Lo que pasa es que él y yo ya nos reconciliamos, papito. ¿Pero cómo te atreves, Fernanda? ¿Cómo te atreves a contradecirme? No, 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 Dios mío, lo que estoy haciendo, que... Hija, hija mía, chiquita, perdóname. Perdóname por haberte tratado así, por haberte gritado, por haberte agarrado con tanta fuerza. Papá, ¿qué pasa? Si tú nunca te habías puesto así conmigo. Doctor, doctor, usted tiene que mantenerme aquí encerrado, yo no estoy listo para salir. Mire nomás lo que le hice a mi hija, al ser que más amo en la vida. Pedro, lo siento, pero yo ya tomé una decisión basada en el mejor de mis hijos. No, doctor, no quiero salir de aquí, no me dejes que estar libre. Fernanda, necesito hablar con tu padre. Sí. Por más que me dices y me dices, no recuerdo a ninguna Fernanda. Claro que la recuerda. Haga memoria. Es mi novia, la jovencita que lo cuida. No sabía que la inepta esa era tu novia. No es ninguna inepta, Fernanda. Usted está en una de sus crisis y por eso distorsiona las cosas. ¿Eh? Eso mismo es lo que dice Hernán. Pues así es. Oye, ¿y tú también conoces a la muchacha esa paliducha? Que dice que es Amelia. Por supuesto que la conozco. Amelia es su hija. ¿Por qué lo duda tanto? No sé. Yo pensé que era una mentira. Pero Fernanda me aseguró que sí, que era ella. Pero yo tuve mis dudas. En fin. Yo confío en ti, Carlos. Y me dices que ella es mi hija y que la otra muchacha no es una inepta. No. Entonces te lo creo. Pues muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias. Pero solo porque tú me lo dices. Está bien. Voy a decirle a Blanca que venga, así le ayuda a arreglarse, se cambia y lo llevo al hospital. Quiero que el doctor Arteaga lo revise y le haga un chico completo. ¿Sí? Esto no puede esperar más. Amelia, quiero hablar contigo. Pero yo no. Retírate. Por favor, Amelia. ¿Qué es lo que te pasa? Te pasa de todo. Mi vida ha sido una completa equivocación. No te entiendo, pero sin algo te puedo ayudar. Yo estoy aquí para... Fui a ver a Pedro. ¿Pedro? Sí, Luis. A Pedro. Al único hombre que me ha querido en esta vida. Yo por imbécil lo desprecié. ¿Cómo está mi papá? No pude hacer que hablara conmigo. Y en lo azar de alta, ¿verdad, Javier? Ya déjame de preguntar lo mismo. Ey. Tranquila. Tienes que confiar en mí. Es que mi papá está peor de lo que yo pensaba. Neta, está peor. Tu papá se va a poner bien. ¿Que no confías en mí? No, sí confío en ti, Javier. ¿Pero a poco así se pone la gente cuando está deprimida? Yo siento que mi papá tiene algo más. Sí, por supuesto que tiene algo más. Y tú lo sabes. Tu papá no acepta que hayas perdonado a Carlos. No debiste de haberselo dicho todavía. Estabas perfectamente consciente del rechazo que tu papá siente hacia Carlos. Pues sí, pero yo ya no le quiero echar mentiras a mi papá. Además, ¿por qué tengo que esconder mi felicidad? Voy a aprovechar que don Fernando está con Arteaga para ir a ver a Paquito. ¿Y cómo va con ese asunto, doctor? ¿Cree recuperar pronto a Paquito? Espero que sí, Graciela. El licenciado Ordóñez está en el juzgado ingresando el escrito para iniciar el trámite de adopción. Así que espero que me dejen verlo hoy mismo. Váyase tranquilo, doctor. Si hay pacientes, yo le aviso. Gracias, Graciela. Espero no tardar mucho, ¿sí? Carlos, ¿podemos hablar, por favor? Isabela, estoy muy apurado. ¿Cómo pasas que se hace? Bueno, no te voy a quitar mucho tiempo. Es que tiempo es lo que no tengo, Isabela. Ah, ¿ni siquiera para hablar de tu querida Fernanda y la relación que tiene con Javier Farías? Ya estás más tranquilo, pa. Sí, sí, hija, ya más tranquilo, pero te confieso que estoy un poco avergonzado por lo que te hice, por lo que te traté. Paquito, no, olvídalo. Mira, para mí lo más importante eres tú, tu futuro y a mí me da mucho gusto que ya vas a salir de aquí. Sí, a mí también eso me pone muy feliz, hija. ¿Y ya decidiste dónde te vas a querer quedar? Ah, de verdad que me encantaría mucho quedarme contigo, pero ya el doctor y yo hablamos. Bueno, más hablo él porque yo casi no fui muy comunicativo que se diga con él. Ya lo sé todo, papá. ¿Ah, sí? Sí. No, qué doctor tan chismoso. Ay. No, hija. Bueno, sí, él me ofreció su casa, mujer que era en su casa, pero nada más allá me voy a quedar a dormir y durante el día voy a estar armando nuestra cabaña. Pues ya estás. Sí. Que así sea, entonces. Sí, hoy voy a salir, hoy me instalo allá, pero mañana a primera hora estoy trabajando en nuestra casa. ¿La queda? ¿Sabes que te adoro? Y yo a ti, hija. Tú también sabes que yo te adoro a ti, ¿verdad? ¿Qué? No, mi amor, pero ¿por qué esa carita? Sí. No, no, no. No, no, no. Claro que sí lo sé. Ven acá. No creí que este amor pareciera así, donde nadie buscaba. No lo vi, sin querer llegó, se coló hasta aquí, abriéndome el alma. No me dio ni tiempo de alertarme, y caí en las manos del destino y su conspiración. Fue quien te acercó hasta de mí, y así me enamoré de ti. Hoy, no puedo pensar en nada más. Hay que ver los ojos a mi atrás, y es que al parecer mi corazón, ya tomo esta decisión. Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado a donde vas. Porque ya eres tú mi dirección, del camino donde estoy. Carlos, por favor, estás ya bastante mayorcito para estar jugando a esto, ¿no? Por favor, ya. Isabela, tú eres una mujer hecha y derecha, y te estás comportando como una niña. Bueno, seré lo que tú quieras, pero me vas a tener que escuchar. No tengo ninguna necesidad de escucharte. Sí, sí, sí que la tienes, se trata de Luisa Fernanda. ¿No que la quieras tanto? Sí, la quiero mucho, Isabela. Y todo lo que tú me tengas que decir de ella no me importa. ¿Cómo puedes estar tan ciego, Carlos? No estoy ciego, Isabela. No. Es cuestión de lógica. A ver, dime, ¿cómo puedes estar tan seguro de que Fernanda me engañe con Farías? Si tú ni siquiera eres su amiga. Estoy completamente segura porque los vi. Ay, otra vez, la señorita con la mentira. A ver, ¿qué vas a inventar ahora? No voy a inventar nada. Dime qué fue lo que viste entonces, a ver. Javier Farías estaba en la casa de Fernanda cuando amaneció. ¿Será que lo invitó a tomar un café o...? ¿Y tú qué hacías en la casa de Fernanda en la mañana? Amelia, respóndeme. ¿De verdad estás enamorada del jardinero? Tal vez sí, tal vez no. Ya no sé, no estoy segura, no importa. Yo ya no quiero seguir hablando del asunto y mucho menos contigo. Ay, pero ¿por qué no? Yo quiero saber, tengo derecho a saber. Tú no tienes derecho a nada. Yo jamás me imaginé que iba a dudar de esto, pero... ¿Sabes? Yo creo que esto es mi castigo. Haber estado enamorada de Pedro todo el tiempo que permanece a su lado despreciándolo, mientras él suplicaba por mi amor. Amelia, por favor, no digas eso. Es la verdad, ¿no? Yo... Y ahora que por fin quiero verlo. Pedro Pérez, el único hombre bueno y honesto que se ha cruzado en mi vida me desprecia. Está rechazando. ¿Y sabes qué? Tiene toda la razón. Carlos, por favor, no te vayas, por favor. Por favor. Entonces contéstame, ¿qué hacías en la casa de Fernanda esta mañana? ¿O será que te invito a tomar un café a ti y al doctor Farías? Déjate de ironías, por favor. Lo pregunto. Fui a su casa porque después no iba a poder hacerlo. Tengo trabajo y tú lo sabes. No me contestaste. ¿Qué hacías tú? ¿Qué tenías que hablar con Fernanda? Ah, no, que... Qué tonto que soy. Claro que son amigas ahora. No me acordé que eran amigas, pero... Tú sabes que Fernanda no me importa para nada, pero tú sí, Carlos. Y como te he visto sufrir por ella, yo fui a decirle que no jugara con tus sentimientos, Carlos. Que fuera honesta. Y que no te engañara. No te lo mereces. ¿Sabes lo agradecido? Que estoy por tu interés y por tu preocupación, Isabela. Sí. Muchas gracias. No hace falta. Me sé cuidar solo, Isabela. Me sé cuidar solo. Y además sé también que tú me quieres separar de Fernanda. Es lo único que tú quieres y no lo vas a lograr. Porque ni ella, ni yo, nos vamos a dejar manipular por nadie. Te quedo claro, ¿no? Mírame. Mírame, Isabela. Te quedo claro, ¿no? Ni tú ni nadie me van a separar de Fernanda. Adelante. Gracias. Gracias. Javier, pues ya empacamos y ya estamos listos para irnos. Ah, perfecto. Mira. Lleva, por favor, a tu papá a la casa. Se me presentó una emergencia que tengo que atender. ¿Pero todo bien? Sí, sí. Todo está perfecto. No te preocupes. Pero, por favor, don Pedro, es su casa. Instálese. Coman para los dos. Hay lo que quieran. Doctor, muchas gracias, ¿eh? Nunca tendré como pagarle lo que está haciendo por mí. Al contrario. Gracias. Gracias, Javier. Ay, perdón. Permito. Nos vemos. Adiós. Gracias. Carlos, carnalito. Hola. Me viniste a sacar, ¿verdad? Vámonos para la casa, por favor. Te juro que te voy a sacar de aquí. Te lo juro. No me jures. Mejor, ya vámonos. Tenemos que ser... No me ajustes, te encierro. Tenemos que ser fuertes, ¿sí? Tenemos que ser muy fuertes. Sí, amor. Vamos a ser muy fuertes, pero en la casa. Aquí no. Mira, el abogado Ardoñez, el que tú conoces, el licenciado, está en los tribunales, pero tenemos que cumplir con las leyes. Si no, no se puede, ¿sí? ¿Eh? Sí, ya sé, pero... Si no me puedes llevar a la casa, entonces regrésame a mis vías del tren. Carlos, chale, carnal. No me gusta este encierro. Me ahogo aquí. No tengo ni una ventana para ver las estrellas. No llores, ven aquí. Ven aquí. Mira. Escúchame. Te voy a decir algo. No, no me digas nada. No me gusta este encierro. Quiero mi libertad. Prefiero a la calle que a estos muros. Esto no es culpa mía, Paco. Es mía. Es mía por ilusionarme. Sobre todo porque los quise. Los quise muy rápido. Tranquilo. Ey. No me gusta estar aquí. Ven aquí. Tienes que entender. Tú eres mi hijo. Y si esta gente necesita un estúpido papel para creerme, yo se los voy a traer. ¿Eh? Sí. ¿Sí te parece que soy tu hijo? Sí, eres mi hijo. Porque yo no tuviera ninguna obligación de estar aquí. Tratando de poner todo en orden para sacarte. Y aquí estoy. Eso no te dice nada. Estoy aquí luchando por ti. Y si de verdad no te quisiera, si de verdad no me importaras, no tendría por qué estar aquí y te hubiese dejado aquí. Tengo miedo. Por favor, no me olvides. Nunca me olvides. Nunca te voy a olvidar. Tengo mucho miedo. Se terminó la hora de visita. Esto no es una cárcel, señora, para que nos hablas. Es la hora del apresto del niño. ¿Eso qué es? Tu baño, cambio de ropa, revisión de uñas, piel, cabello. ¿Cuál? Si se le cortaron todo. Camina, por favor. Tranquilo, ¿sí? Para voy yo. Vámonos, Francisco. Por favor, Carlos, no. Vámonos. Por favor, no dejes que me lleve, Carlos, por favor. Vámonos. Hasta aquí. Carlos. Carlos. Te juro que te voy a recuperar, Paco. Te juro que te voy a recuperar. Te juro que te lleve una pierna. Te juro que te lleve una anticipation a si me favoreceras. 誰 te va a recuperar. ¿Y de quién más va a ser la culpa? Cada día te desconozco más, César. Tú antes eras un niño responsable, estudiabas la prepa abierta, trabajabas con Pedro, pero tus estudios siempre fueron tu prioridad. Ni lo van a seguir siendo, mamita. Yo me voy a trabajar, pero eso no significa que me tenga que quedar bruto. Yo cuando me retache, luego, luego le sigo a la escuela. Ay, ¿qué te va a creer esa mentirota, eh? En tu vida apareció Clarita y se te metió en la cabeza esa idea tonta de casarte. Mamá, no es una idea tonta, mamá. Yo sigo siendo tan responsable como siempre. Por eso voy a tomar ese trabajo. ¿Y de cuándo acá? Pues es que, mamá, ese trabajo se me presentó. Es una gran oportunidad. No le puedo decir que no. Puros inventos. Yo no sé dónde tienes la cabeza, César. Me da tanto miedo lo que vas a sufrir por esto. Carlos. Con permiso, señora María. Marco, ¿cómo estás? Ya terminé de examinar a don Fernando. ¿Y dónde está él ahora? Llamé a su casa y mandaron al chofer a buscarlo. ¿Cómo lo encontraste, Marco? Para serte sincero, bastante desmejorado. Qué extraño todo esto, no entiendo. ¿Y las pastillas? ¿Las revisaste? Sí, ya lo hice y estoy seguro que ese es el tratamiento indicado. Pero, ¿entonces por qué le hacían mal las pastillas de él? Sí, solo hay una razón. Juel, don Fernando está tomando algo que yo no le reseté. No, eso no es posible, Marco. No es el primer caso de Alzheimer que trato y estoy seguro de lo que te digo. Pero, Marco, si las pastillas le están dando... A don Fernando le están dando otro medicamento. Te lo firmo donde quieras. El doctor Arteaga encontró un deterioro importante en el estado de salud de don Fernando. No estamos avanzando con su tratamiento, sino todo lo contrario. Pero eso no es posible. Mi papá está en manos de los médicos que tú recomendaste. Pues parece que no todo se ha cumplido al pie de la letra, Mariana. Bueno, pero los horarios de los medicamentos se han respetado al máximo. Yo misma he estado pendiente y mi papá los ha tomado religiosamente. Y es precisamente que los estoy reuniendo aquí a todos. Está pasando algo muy delicado. El doctor Arteaga asegura que don Fernando está tomando algo más aparte de lo que le recetó. ¿Pero cómo es posible? Perdón, pero no lo puedo creer. ¿Quién se atrevería a hacer algo así? A ver, escúchenme, por favor. Es posible que alguien le esté dando algo más a don Fernando. Y en ese caso es mejor que me lo digan ahora. Hablen, señores. Vine a esta casa a buscar una respuesta y no pienso irme sin ella. Así que háblenlo, por favor. Mamita, no estoy aquí para pelear. Me voy para el otro lado y esto es algo que ya está decidido. No, piensa también en el sacrificio que estoy haciendo. Aquí dejo a mis dos amores, Clarita y usted. Por supuesto. Ahora Clarita y después yo, ¿no? Ya no te sirvo para nada. No, no es eso. Sabes que el orden de los factores no altera el producto. Deja de decir tonterías y ya, ya déjame en paz. Mamá, no. Yo necesito que me escuche. Esto es muy importante porque quiero que ustedes dos se cuiden y estén pendientes una de la otra. Y si por casualidad ayer hicimos a nuestro primer hijo, pues... ¿Qué fuiste tan irresponsable de no cuidarte, mija? ¿Qué onda? Mamá, mamá, por favor, no se meta en nuestra vida privada. Nosotros vamos a tener muchos hijos. Sí, ¿cómo no? Con el papá lejos. ¿Cómo? Mamá, va a ser solo por un tiempo. Voy a ahorrar un dinerito y cuando regrese, pues me pongo en mi negocio de jardinería. Eso dicen todos, César. Pero nunca se les vuelve a ver la cara. Mamá, no. No se preocupe. No es cierto, mi Clarice. No creas nada. No va a ser así. Ahora que, bueno, llegó el momento. Si me quieren acompañar a la terminal, pues la verdad se los agradecería. Está bien. Vamos. Nada más le hablo al licenciado Ordóñez para avisarle. Pero apúrese, madrecita, porque ya es hora de irme, ¿eh? La bestia no espera. Bueno, pues entonces comencemos por el principio. La encargada del cuidado de mi padre es la hija de la señora. Seguramente esa niña está haciendo algo mal. Mire, con mi hija no te metas. Tú sabes perfectamente que ella no tiene nada que ver. Mira, yo lo único que sé es que mi papá sigue todas las indicaciones médicas y sin embargo no está mejorando. Tú lo acabas de decir, ¿no? La que le da los medicamentos eres tú. ¿O que ahora te vas a echar para atrás? Yo nunca me echo para atrás. Yo le doy los medicamentos que saco del envase. Pero ahora como están las cosas, alguien nos puede estar cambiando, ¿verdad? Mariana, lo que estoy diciendo es más grave todavía. Porque entonces no estamos hablando de un simple descuido, sino de un intento premeritado de causarle daño a don Fernando. Pues aparentemente así es y se trata de la hija de esta señora. Por eso dicen que no hay que criar cuervos porque te sacan los ojos. Ya, ya, ya. Ya basta, niñas. Este no es el momento. Tenemos que resolver algo muy importante de su papá. Yo confío plenamente en el trabajo de Fernanda. Es una joven muy responsable ella. Perdóname, Carlos, pero en caso de que todo lo que te estás diciendo sea cierto, tú no tienes ningún derecho a dar tu opinión. Tú estás enamorado de Fernanda y eso no ayuda en el juicio de tus acciones. Eso no tiene nada que ver. A mí también me consta que la muchacha está al pendiente de don Fernando. Además, Mariana no deja que nadie toque esas pastillas. Es muy celosa. Siempre dice que por lo delicado que está su padre, ella es la única que puede dárselas. Así que yo apoyo a Fernanda. A ver, Camilita, yo no cargo las pastillas las 24 horas, ¿verdad? No las estoy cuidando todo el tiempo. Precisamente en estos días se las dejé encargadas a Fernanda. El malestar de don Fernando no comenzó hace unos días. Esto no es algo que sucedió de repente, ¿eh? Bueno, en ese caso necesitaríamos consultar a otros médicos porque ¿quién nos dice que esa receta que hizo el doctor Arteaga es la correcta? De hecho, tú recomendaste a ese doctor, ¿no es cierto, Carlos? Sí, por supuesto. Y me hago responsable en el diagnóstico de Arteaga. Pero alguno de ustedes se va a tener que hacer responsable por lo que le pasa a don Fernando. Es hora de que comiencen a entender que tienen un enfermo de Alzheimer. Hombre, los llevo de aquí. El doctor Arteaga es un gran profesional y no va a asegurar algo que no es. Bueno, pues entonces vamos a tener que buscar una segunda opinión, otras opciones para tener la completa seguridad de lo que está pasando. Muy bien. Pero algo le están dando a don Fernando y yo no voy a dejar que eso siga pasando. Y aunque no les parezca, me voy a apoyar en Fernanda para cuidar al señor. Y están advertidos, ¿eh? Mis ojos van a estar en esta casa porque no voy a permitir que nadie lo dañe más de lo que está. Ándale, señor. Ya, Isabela, por favor, deja de llorar. Trato de comprenderte, pero no puede ser que vivamos esta situación una y otra y otra vez. Marisa, es que no lo entiendes, es horrible. He hecho absolutamente todo para reconquistar a Carlos hasta le pedí que fuéramos amigos porque dicen que eso es un buen comienzo, ¿no? No. Yo te advertí que Carlos no iba a volver contigo. Marisa, ¿no me perdona que le haya mentido? Aunque yo le mentí por amor, te lo prometo. Y a la colegiara, las cuaches sí, sí que le perdonas, ¿no? Hasta que le sea infiel con otra persona. ¿De qué estás hablando, Isabela? De que Javier Farias tiene algo con ella. Ay, ya, 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 por favor, deja de inventar cosas que eso no es cierto. Ya te había yo dicho que Fernanda y Carlos regresaron. Ya, pero ya por eso, precisamente, es que me molesta tanto, Marisa, porque a la colegiara no le importa, lo sigue engañando, Marisa. Yo misma los vi juntos. Justo cuando estaba amaneciendo él, estaba en su casa, Marisa. Pasaron la noche juntos. Si no quería hijos, no los hubiera tenido. Javier, ¿problemas? Sí, tuve un problema con el hijo.